Bienvenidos a este nuevo video, si, hoy quise cambiar de look, soy igualito a Dylan Buah, jejeje Que ordinario En el video de hoy vamos a hablar del disco Invincible, pero les voy a dar mi opinión sobre cada canción del disco Ordenándolas de las que menos me gustan a las que más me gustan Así que bueno, vamos a comenzar a hacer eso Pero antes de hacerlo te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram que te está apareciendo por acá Porque, sí, porque me tenés que seguir Bueno, ahora sí, hablando un poquito del pelo, ya no me lo quería como cambiar tanto a cada rato Así que dije, bueno, esto y ya, ya queda bien Son 16 canciones la del disco Invincible Así que vamos por el puesto 16, que para mí, en lo personal, es 2000 Watts ¿Por qué? Me parece una de las peores canciones de Michael Pero no es mala, no es tan mala Creo que, no sé, tal vez la forma de realizarse o el ritmo de esta canción no son los mejores Por lo general, las canciones de Michael siempre tienen un ritmo repetitivo Son como un loop Pero por lo general siempre van para adelante En cambio, con esta canción como que le faltó algo, un arreglo Le faltó un detallecito para que la canción no sea como cansadora de repetitivo Che, no puedo hablar en serio con esto puesto en la cabeza No sé si será la mejor elección, pero me siento más yo También a muchos fans como que no les gusta mucho la canción Por el simple hecho de que la voz suena distinto a lo que están acostumbrados a escuchar Para mí no, me parece que es una buena opción Pero creo que no eligió la mejor canción para hacerlo Algunos lo atribuyen a que es un registro más de Michael Tipo los graves Pero investigando fuente MJ Hideout del año 2005 más o menos Había un comentario que decía lo siguiente En 2000 Watts se usa un efecto corriente de la nueva generación en grabación Y postproducción musical característico del final del milenio Este efecto se llama Formant Y nada tiene que ver con ralentizar o cambiar el tono a la voz Básicamente eso es lo que hace Creo yo, pero bueno Y ahora es muy, muy popular en las estaciones de trabajo digital Voice Transformer o Voice Machine Son algunos de los nombres de esos efectos digitales En las que reproducen ese efecto de voz sin cambiar o descaracterizar La expresión del intérprete Bueno, aún así, a pesar de esto, me gusta mucho la canción Shout Que para mí es tipo la voz real de Michael En un tono más abajo Me gusta más Shout que Two Houses and Watts porque, porque no sé Seguimos con la siguiente canción Puesto número 15, Invincible Realmente no tengo mucho para decir Simplemente no me gusta mucho No es mala, vuelvo a decir que no es mala Pero no me gusta mucho No sé qué será la melodía Algo O sea, no sé No la escucharías dos veces en una semana Michael estaba probando nuevos sonidos O sea, estaba intentando adaptar a las nuevas generaciones Al cambio de ritmos ¿Lo logró? Meh, ponele Con esta canción No es mi estilo favorito Pero, o sea, no sé No está mal Es Michael Jackson Lo único interesante que tengo para decir Es que sería gracioso Sería interesante Valga la redundancia Que en la parte en la que dice He's buying diamonds and pearls Sea como un tipo de beef a Prince Sería gracioso, ¿no? Puesto número 14, You Rock My World A un montón de personas le encanta esta canción Les parece la mejor del disco A mí no Viéndola, escuchándola, leyendo la letra Fácilmente podré entrar en el disco of the world O disco trailer La versión del disco Tiene una introducción de 30 minutos hablada Y el ritmo me parece medio lento No sé Quiero que hubiera estado bueno Que sea más movida O definitivamente más lenta No sé Como que no me termina de cerrar la canción Puesto número 13 Break of Down Ay, Break of Down Me gusta, me gusta Pero me parece que repitieron la fórmula De otras canciones que también están en el disco Como Cry Que creo que tienen mejores resultados que Break of Down A mí parecer No lo sé Pero me gusta Es tranquila, me gusta Heartbreaker No es mala canción Me gusta Pero en el disco Siento que hay mejores que Heartbreaker Otra vez podemos ver como Michael intentó probar Un sonido más moderno Estilo dance O tipo electro pop Que simplemente no es de mi gusto Pero está muy buena para bailar Eso sí Puesto número 11 Cry Es una canción muy relajante Me gusta Estoy diciendo lo mismo de todas las canciones ¿Viste? Pero bueno Me gustan Esta canción sugiere Heal the world Muchas coincidencias tienen Unas con la otra ¿Se autoplagió Michael? No Lo hizo Erkel Acuérdense Tiene un videoclip de muy bajo presupuesto Tan así Que Michael se molestó por eso Dijo yo no aparezco Yo no aparezco un carajo en este video Es una p*** Este video Yo no voy a aparecer acá Vergüenza ajena me da Sony Music Y di Dijo no aparecer Entramos a mi top 10 Y vendría a ser Puesto número 10 Que no la voy a pronunciar Porque no me sale todavía Y eso que intento No me sale Anotamos una más A la saga de terror De Michael Jackson Me gusta mucho La melodía O el estilo que tiene No sé cómo carajo Hacen para lograr Un estilo así Medio Tétrico ¿No? Lo logran con Ghost Lo logran con It's Scary Lo logran con Thriller ¿Cómo se hace eso? Bueno ya saben La temática es de siempre Un monstruo El lado de que no conocemos de Michael Se vio en Thriller Ghost It's Scary Fin Repite la fórmula de Thriller Hay un rap hablado Bueno En Thriller al final En versiones de concierto Al medio Al igual que Esta canción Pero esta vez No es Vincent Price Es Rod Serling Creo que se pronuncia así De Twilight Zone Y es la misma fórmula ¿Qué más se puede pedir? Es una secuela de Thriller No sé yo Puesto número 9 You Are My Life Es una canción suave Y realmente Ahora lo digo Con convicción Es muy linda Supuestamente dedicada A sus hijos Sería una de esas canciones De las cual Me distraigo Cantándola de la nada Tipo Se reproduce Y me quedo mirando La nada Cantándola Y digo ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo? Sin duda Es una canción tan linda Que está buena Para dedicar A alguien más especial Que tu pareja Un hijo Una madre Un padre Esa persona Que está con vos Siempre A esa persona No a una pareja Puesto número 8 Privacy Al igual que con 2000 watts Es interesante Como realmente Logró hacer un tono De voz más grave Más bajo Sin perder Ese Ese color Ese algo Que caracteriza su voz Realmente me gusta mucho El estilo de la canción Es medio Medio rockerita Pero no se Tiene Tiene su Y para cerrar Es una canción Más que Michael Le dedicó A la prensa Tipo Dejen de hinchar Las bolas Se los pido Por favor Por última vez Literalmente Puesto número 7 Muy peleada Con Privacy De Lost Children Una canción Dedicada justamente Para los niños perdidos Con un lindo mensaje Para reflexionar Según Wikipedia Es una canción Compuesta y arreglada Por él mismo Con el acompañamiento De sus dos hijos mayores Prince Y Paris Platazo Musicalmente También me gusta La canto bastante Don't Walk Away No sé qué puedo decir De esta canción Realmente me gusta muchísimo Por eso está en el puesto Número 6 Supuestamente compuesta Entre el 98 y 99 Después de terminar Su relación Con Lisa Mary Presley Que supuestamente También se la dedicó No lo sé Por la letra Es muy probable Pero fuente Internet Así que No lo sé Pero en serio Realmente es una Muy muy buena canción Me gusta el estilo Me gusta la melodía Me gusta cantarla No sé Es Es distinta Hablando de Break of Down Hace rato Creo que es la misma fórmula Pero mejor lograda Musicalmente Escúchenla y se van a dar cuenta Entramos al puesto Número 5 Muy Muy peleado Con la que acabo de nombrar Entra Unbreakable No les voy a mentir Me encanta El estribillo Aunque creo que Podría poner Sexto Unbreakable Y pasar a quinto A Don't Walk Away Porque realmente Qué canción Dios mío Me encanta El estribillo De esta canción O sea Michael siempre se caracterizó Por ser humilde Por I love you too Y bla 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 Pero acá Largó todo lo que Siempre quiso decir Mandó a la mierda O el mundo Porque o sea La letra de esta canción Es como Llegó el rey Ábranse pasos Subditos Chris Brown Quien te conoce Madonna Reina del Bob Me lava el baño Madonna O sea Con esta canción Michael vino a decir Todo eso O sea No puedes tocarme Porque soy intocable No puedes romperme Porque soy inrompible O sea Tal vez va a la prensa También O sea No sé qué habrá tenido Michael en la cabeza Para escribir esa canción O al menos Ese estribillo En ese momento Pero es muy Es lo que siempre Quise escucharle decir A Michael Capaz fue enfocado A la agenda A la prensa A la gente Que le tiraba odio Y yo acá decía Madonna Me la hago al baño Viste No sé Aún así No sé si tengo mal oído Pero me parece similar A Invincible Y a Headbreaker Confirmen Cuando no era muy fan Escuchaba uno Escuchaba la otra Y me parece que era La misma canción Puesto número 4 Butterflies Me encanta escuchar A Michael cantar Estas notas tan altas Me recuerda un montón Me recuerda banda Al disco Thriller O sea Qué voces Que tiene esta canción Y es interesante saber Que Michael No llegaba a las notas Altas de esta canción Ya que la demo Originalmente Fue cantada Por una mujer El coproductor De la canción Comentó que Tuvieron que hacer Un montón de tomas Para lograr La canción Porque simplemente Michael no podía Llegamos al puesto Número 3 Y me falta While Heaven Can't Wait Realmente No puedo decir Mucho de esta canción Porque Cuando es un gusto Tan fuerte Ya queda tan subjetivo Ya no sé Cómo explicar Algo que No haya explicado antes Me encanta la canción Es muy buena Con eso les digo todo Lean la letra Ya el título Es fuerte El cielo puede esperar O sea Vocalmente Distribillo La rompe O sea La canto con toda mi alma Distribillo Esta canción Simplemente eso Me gusta La forma de ser cantada El beat Todo Temazo De Invincible Puesto número 2 Una que me está faltando Y es Speechless Me suena mucho A Smile Y Smile Por mucho tiempo Fue una de mis canciones favoritas También Una lenta introducción Casi que hablada Sin mucha música de fondo Para Pum Metértela hasta el fondo Con toda la instrumentación Y el coro de André André Crouch André Crouch Y su coro Así dice Buscando información De esta canción Para tipo Que el video no sea todo Me gusta No me gusta Me gusta Más o menos Me gusta Porque información Y es curioso Saber que Michael Se le ocurrió esta canción Mientras jugaba A las guerras Con globos de agua En Alemania Encima Que calidad papá En Alemania Como se te ocurre Tremenda canción Tirando un globito de agua Eso es tener cabeza Eso es ser genial Eso es ser Michael Jackson En otras palabras Incluso a los ejecutivos de Sony Les gustó tanto esta canción En las primeras sesiones de escucha Tipo Quedó O sea No dudaron Si meterla Si sacarla Quedó desde entrada Tiene ese algo Que es tan expresiva La canción Tan bonita Es ese sentimiento Que transmite Que te hace decir Puta que buena canción Eso Puesto número uno Obviamente Whatever happens Me sorprendió saber Que fue Que tiene los coros De Teddy Riley Que fue co-escritor De la canción Tiene un tono Bastante latino A pesar de que eso Me di cuenta Porque lo leí No porque realmente Dije Ah que latino que suena Hay razón Tiene algo Algo latino Pero me gusta No sé por qué me gusta Tanto esta canción Es muy bailable A pesar de que vendría a ser Tipo una balada Es bailable No es como Bailar I just can't stop loving you Que ¿Cómo bailas I just can't stop loving you? Whatever happens Tiene como ser bailada Tiene el feeling El ritmo El beat Es muy buena la canción Incluso la letra Supuestamente también está dedicada Para Elizabeth Presley Y hay un verso muy interesante Que estoy dejando acá escrito Que tiene sentido En la canción Que sea tipo para Lisa Marie Pero no lo sé Nadie sabe Michael lo sabía Y ya falleció Pobrecito Me gusta tanto la canción Que tengo como una visión Con ella Una buena coreografía En cualquier show Espectáculo Que está incluida esta canción No puede aburrirla a nadie A pesar de que sea Muy poco conocida A la canción Tiene mucho potencial Para ser Bailada Interpretada en vivo Cantada Lo que sea Si Michael lo hubiera hecho en vivo La recontra mil rompía O sea Es mi sueño frustrado Ver a Michael Bailando esta canción En vivo Lo juro Y bueno Hasta acá llegamos Este es el final del video Muchas gracias amigos Por estar acá Escuchando estas tonterías Que digo Me gustaría saber acá En los comentarios Cuál es tu top Del disco Invincible Si querés un video así De otros discos Thriller Michael Me lo ponen acá En los comentarios Me lo comentan Me mandan un mensaje Al privado En mi cuenta de Instagram Vayan a seguirme De paso que Subo cosas interesantes Dale un enorme like A este video Que lleguen muchos likes Pensá en alguien Que le pueda interesar Este video Y compartíselo Decirle que se suscriba De paso que me ayuda bastante Y bueno Acá te estoy dejando Un video recomendado Por si no lo viste Anda a verlo Que Tiene una pinta interesante Así que muchas gracias Por ver este video Y nos vemos la próxima Hacés clic acá Y suscríbete Nos vemos Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete